Foto tomada de web En la fotografía, el príncipe de la canción, y a Yen de Luz en sonrientes, el actor acompañó la imagen con este mensaje. Hace un mes, José José abandonó el hospital de rehabilitación, y continúa recuperándose en casa. A principios de febrero, el intérprete había estado internado desde su llegada a Miami procedente de la baja de salud de José José se agudizó cuando su cuerpo dejó de asimilar los nutrientes necesarios, razón por la cual era alimentado de manera intravenosa tras su operación de cáncer de páncreas en noviembre del año pasado. Luz Gonzalo. Luz Gonzalo. Luz Gonzalo. ¡Gracias!